Mucho gusto Bien, guachita Vamos, vamos Mucha la perra Bueno, quiero Ah, sí Gracias Gracias Solo Solo ¡Gracias! 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 ¡Falta! ¡Lo cerraron! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Pelea! ¡Queremos irse! ¡Ah! ¡Fi2! ¡Bueno, tío! Parece que es una zona de... ¿No? A zona de castigo debe ser. ¡Soy normal son ah... Estoy ahora, mi siempre borrow somebody la支ia La pelota vía bien rápida Bien, bueno ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uy! 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 Está atacando más el verde Lo que pasa es que tu delantero descansa y cuando vayas el delantero lo manda después de nuevo. Ah, ya, ya. Y después te vienen atacando allá. Al toque, ¿no? Ah, ya. ¡Sumar! ¡Uy, uy! ¡Ah, sumar! ¡Ah, sumar! ¿Estás enseñando? ¡Sí! ¡La sacó! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡A los fútbol americanos! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Abrele, ábrele! ¡Ya, ataca! ¡Ábrete una por ahí! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Oh, si! ¿Vale eso? ¡Vale! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Ya no, ya! ¡Oh, si solito! ¡Bien! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¿Cuánto duran los tiempos? ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele!